Yo te provoco Que nos amemos Que nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No goza más Yo te provoco Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más de todo Después de todo Grito de a ti mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Daré tu corazón Y en un abrazo Hacer de aquí dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma cena Continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer No hablar de nada No hablar de nada No hablar de nada Yo te propongo Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Si estás cansada Si estás cansada Muy juntos Muy juntos La misma cena No hablar de nada 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 Buenas noches amigos Buenas noches Bienvenidos Noches Buenas noches Esta vez por YouTube Vamos a seguir utilizando Esta plataforma Para tener una mejor calidad De sonido Y así poder compasearnos Gracias Saludos a todos ustedes Seguimos con Roberto Carlos ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? ¿Nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo cachado? Cuando me sabes herir Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no me gusto de ti Porque en la cama doy vuelvo Mientras tú finges dormir Pero si quieres, yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Te clara mis sentimientos Te has convertido en la zona No es triste de mis lamentos Pero resulta que ya Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me juro Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Buenas noches amigos Buenas noches Aquí vamos avanzando poco a poco Es un honor para mí poder cantarles De verdad que sí Es tan bonito Y hay una canción La canción del mismo Roberto Carlos Que es una canción Una de las canciones más románticas Y una de las canciones más populares Es Cama y Mesa Es una canción lindísima Que se las voy a cantar a continuación Roberto Carlos Para ustedes Saludos mis amigos Quiero ser tu canción Desde el principio a ti Quiero rozarme en tus labios Y ser tu camino Ser el cabo que te suavice El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Padre con el pelo Besarte mientras sueñas Y verte dolor Yo quiero ser el amor Yo quiero ser el amor Que entra sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Porque de tus espinas Entrar a lo más simple De tu ser Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras Quiero que me quieras Yo te doy todo Lo su nombre Entrega una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi más divertido Mi bebida preferida Cuando tu eres Yo como el bebo De lo bueno No tengo la vida De mañana a tarde a noche Y no hago dieta Y ese amor que acepta Mi fantasía Es un sueño Es mi siesta Es mi alegría La comida más sabrosa Y perfume de vida Que es todo en mí Y como hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor que es ser de ese amor Lo mejor que es tener Que nada recibe El hombre que sabe querer Se apasiona por una locura Conmigo que su amor en su vida Su comida y mentira En la justa medida Pero el hombre Que sabe querer Y se apasiona Por una locura Conmigo que su amor en su vida Su comida y mentira En la justa medida Pero el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la justa medida Bueno y hay otra canción Bueno y hay otra canción Que es como el clásico Como quien dice Cantar un bloque De Roberto Carlos Y no cantar esa canción Es como Como quedarles debiendo ¿Si? Algo así como quedarles debiendo Y entonces vamos a cantarles Esta canción Saludos y buenas noches El tipo que piensa a tiempo Toda hora Que cuentas segundos Si tú te demoras Y que todo el tiempo Él te quiere ver Porque ella no sabe Sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche Te llama Para decir que te amo Si Ese tipo soy yo El tipo que firme Te lleva hacia el rango No deja que nadie Interrumpa tus pasos Pase lo que pase Él te va a proteger El héroe es pegado Por toda mujer Y por ti Ese tipo soy yo Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama Así como eres Que después del amor En tu pecho Te duermes Te acaricia tu pelo Y te habla de amor Te dice otras cosas Que te dan amor De mañana despierta Sonriendo Mirada a tu cielo Si Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que seca tu llanto Siempre que tú lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Que te abre la puerta Que te abre la puerta del carro Diciendo Que está apasionado Y loco por ti Te besa en la boca Y te vuelve a decir Que has sentido Que todo un pajar Y reclama Y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo 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 O mejor dicho Que estamos recién Iniciando una nueva transmisión A través de esta plataforma Están ustedes ahí Así que Seguimos Seguimos Vamos a seguir cantando Esa música De antaño Esa música bonita Esa música que nos hace Nos hace recordar Y tenemos esta canción Esta canción Me la pidieron hace Hace varios días Así que Vamos a cantarla Para ustedes Sentado junto al mar Me empiezo a preguntar ¿Por qué será que hoy He vuelto a recordar Mezclando a hermosa Tu voz, tu piel, mi adiós Y aquella tarde que Nos vio morir Si un nuevo sol busqué Si todo lo dejé Tratando de alcanzar Algo que nunca fue Será por eso que hoy Te he vuelto a recordar Sentada junto al mar Allá en Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Tal vez yo vuelva a ti Pues nunca pude hallar Lo que ayer perdí Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Puerto Limón Tal vez yo vuelva a ti, pues nunca pude hallar lo que hayas pedido. Si un nuevo sol busqué, si todo lo dejé, tratando de alcanzar a lo que nunca fue. Será por eso que hoy te vuelvo a recordar, sentada junto al mar, allá en Puerto Limón. Puerto Limón, Puerto Limón. Tal vez yo vuelva, pues nunca pude hallar lo que hayas pedido. Puerto Limón, Puerto Limón. Tal vez yo vuelva a ti, pues nunca pude hallar lo que hayas pedido. Puerto Limón, Puerto Limón. Puerto Limón, Puerto Limón. Pues nunca pude achar lo que haya de mí Otra canción de Abracadabra Una canción Ayúdame a olvidar Vamos a ver esta canción Ayúdame a olvidar Soltaste nuestro amor de ayer Y me mientes que vendrás por mí Oh, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ven y volví a visitar Así que tú quieres Ayúdame a olvidar La diversidad de Dios Que sea dueño de mí Ahora está Y me mientes que vendrás Y me mientes que vas a volver Y me mientes que vendrás Y me mientes que vendrás Y me mientes que vendrás Ayúdame a olvidar Y me mientes que vendrás 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 Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar La diversidad de Dios Que sea dueño de Dios Que sea dueño de mí Ahora está Y me mientes que vendrás 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 Vamos a contarles una canción más de Abracadabra Ya que estamos así medio románticos ¿Sí? Yo me voy y tú te vas Es que no todo es cariño Que no alcanza con nada más Que no faltan tantas cosas No sé dónde buscar Que hay caminos diferentes Debajo de nuestro andar No sabemos vivir juntos Yo y tú Amor de mi vida Anda y busca tu lugar Amor de mi vida Anda y busca tu lugar No te importe lo que quieras Que no tal vez son todas las criaturas No te importe lo que quieras No te importe lo que quieras No te importe lo que quieras De las cosas que pedí Que los golpes gastan todo Que los golpes Amor de mi vida Anda y busca tu lugar Amor de mi vida Anda y busca tu lugar No te importe lo que digas Que los golpes gastan todo Que los golpes gastan todo Amor de mi vida No te importe lo que digas Que total son cosas viejas Abra cadabra Abra cadabra, que bonito Bueno y saludos a todos ustedes Gracias por acompañarme Vamos a cantar otra canción De esas canciones del recuerdo Y vamos a complacer con Con esta canción De Leodan Leodan Vamos a cantarles una canción de Leodan Vamos a cantar esta canción Y luego vamos a cambiar de plataforma Para que aprovechemos Y tengamos un poco más de audiencia ¿Ok? Nos vamos a pasar a la plataforma de Facebook De Freyportio Y para anunciarlo Que las próximas O los próximos Carauques Serán en esta plataforma ¿Ok? Vamos a cantarles esta canción De Leodan El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana Pues estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta Y lo que Mientras la lluvia Yo he dejado de caer Nuestro ajeno Mi amor Mi dulce ayer Mi dulce amor De ayer Dime Dime ¿Con quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Dime Quiero saber Tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber Más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo En la mesa de la mesa En la mesa de un café Por la ventana Por eso estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime Dime ¿Con quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Dime Quiero saber Quiero saber Tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber Más de ti Ok Una canción más De De Leodan Una canción más De Leodan Esta canción Ahí ya está Para ustedes Yo no Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero yo no sé Que hay entre nosotros Que me separa cada día más De ti Esa parte Que no me deja verte Esa parte Que no pose para siempre De mi amor De mi amor Que no me deja verte Debemos platicar Las horas que empezando estoy en ti Serás eterna Serás eterna ¿Cómo es posible que tú me comprendas Cuánto te quiero? Cuánto te quiero? Que no me deja verte Que no me deja verte Que no me deja verte La laranja de la urea La lana You can La lana Bueno amigos, hasta aquí y cambiamos de plataforma Gracias, gracias a ustedes porque siempre están ahí en sintonía Gracias, nos cambiamos de plataforma En un momentito nos veremos